Parqueta Apekeli Mu Cata Ay Detamito Locácono Mu Kim Cuidal Mvakos Mu Hacem Putnam Avábrica Smries Cuidado Szenkar Og ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ateno! ¡Madenjiro! ¡¿Eh? ¡Dendjiro! ¡Pare! ¡Mimbula! ¡Ay! ¡Tú, Borila! ¡Yo! ¡Yo! ¡Totagama! ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ateno! ¡Ninto! ¡Mimbula! ¡Ateno! ¡Mimbula! ¡Ateno! ¡Madenjiro! ¡Pareketa! ¡Yo! ¡Shh! ¡Madenjiro! ¡Eh! ¡Este de ta vayana! ¡Capare! ¡Capare! ¡Okey! ¡Este de ta vayana! ¡Parek! ¡Shh! ¡Mu! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 우리가! ¡Gracias, nosv grades Simeon! ¡Más gracias! ¡Georgia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedes dejar de eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.